Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Sagitario, en esta semana vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles. Vamos a ver qué es lo que te dicen estos seres maravillosos de luz, de prosperidad, de amor, de entrega, de felicidad. Vamos a dejar un poquito el tarot para ver qué es lo que tienen de parado para ti. Te dicen esta semana que el estudio es la base del éxito en toda tu vida. Estudia todas y cada una de las situaciones que llegan a tu vida para que tú te des cuenta de la verdad, para que nadie te venga a contar, para que nadie te venga a engañar, para que cuando algo sucede en tu vida tú digas, ok, yo tengo la respuesta porque lo he estudiado, lo he investigado, he llegado hasta la verdad de la situación. Esto te habla en el aspecto material como en el aspecto espiritual. Todo lo que suceda en tu vida, estúdialo. Estudia todas esas posibilidades, todas esas situaciones para que tú mismo o tú misma puedas llegar a encontrar la verdad de la situación que estás viviendo o de las situaciones que vivas día a día. También te dice este maravilloso ángel que ha llegado el momento de que lo que tú tienes en mente estudiar para alguna preparación, lo lleves a cabo. Es un muy buen momento para que tomes esa decisión de estudiar, de prepararte, de poder alcanzar esas metas y esos objetivos que has tenido en tu vida. Ok, vamos a ver aquí qué es lo que nos dice el tarot. En las cuestiones del amor nos dice el universo que ha llegado el momento de que limpies todas esas energías negativas de las relaciones pasadas. Eso es lo que no te deja triunfar en una nueva relación. Eso es lo que no te deja triunfar en una nueva oportunidad amorosa. Aquí te dice el universo que en esta nueva relación con la que apenas comienzas a tener contacto con esta persona no va a dar frutos porque tú sigues trayendo a la mente y sigues trayendo a colación o a conversación la pareja o la relación anterior. Empiezas a comparar es que yo antes, es que en mi otra relación. Entonces eso no te va a llevar a nada bueno en la relación porque apenas comienzan a conocerse y ya empiezas a poner esas trabas o esas ideas en tu cabeza que no te dejan cómo dar ese siguiente paso. Te dice aquí el universo que si ya te encuentras en una etapa de matrimonio o conviviendo con alguien bajo el mismo techo ha llegado el momento de que le des la oportunidad de que externe realmente lo que siente, lo que piensa, lo que quiere en la relación y que tú también lo hagas. Viene una separación, yo creo que es lo mejor por el momento en tu relación ya las cosas no se pueden solucionar, ya las cosas no se pueden reparar, has vivido mucho daño en la relación entonces yo creo que ha llegado el momento de esa separación, de que pongan tierra de por medio y terminen en muy buenos acuerdos para los que están todavía pensando si se separan o no se separan únicamente planteate si lo que sucedió o lo que ha sucedido en la relación lo puedes perdonar y puedes vivir con ello toda la vida, pues entonces recupera tu relación y si no, pues toma la mejor de las decisiones. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte ha llegado el momento en el que te dediques el tiempo a ti, a cambiar tus hábitos alimenticios a cambiar tus horarios, te duermas más temprano, hagas ejercicio, trates de estar lo más relajado y lo más relajada posible, trates de empezar a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti mismo, para ti misma y para los demás. En el momento en el que tú te ames, te valores, en el momento en el que tú dejes de vivir las emociones de los demás que te ayudan a tener esa presión emocional, que incluso te van debilitando emocionalmente en el momento en el que tú digas, eres soy una persona hermosa, soy una persona que se vale por sí mismo por sí misma, soy una persona que no necesita de la opinión de los demás o no necesito de los demás para ser feliz, en ese momento el universo te va a poner a la persona indicada para que comiences una nueva relación y vas a ver cómo vas a llegar a un éxito en esa relación, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que más nos siguen diciendo. Aquí en la salud nos dice el universo que estás saliendo de esa mala racha, estás saliendo de esa situación energética la cual te había enfermado por un tiempo en las cuestiones emocionales, aquí únicamente no cargues con emociones que no te pertenecen, no dejes que las demás personas te puedan influenciar para que tú pienses, creas o sientas algo que realmente no es así, entonces tú toma tus propias decisiones no te angusties por la vida de los demás, únicamente te queda hacer una oración, apoyar en lo que tú puedas pero no te dejes llevar por las emociones, aquí nos dice bien claramente no cargues con emociones que no te pertenecen, con situaciones, trata de liberarte para que puedas encontrar esa salud física, mental y espiritual. Aquí ha llegado el momento de que yo te sugiero que durante 7 días te hagas baños de ruda, es muy sencillo vas a poner a hervir en un litro de agua, un puño de ruda macho de preferencia ya una vez que haya hervido lo vas a poner en un atomizador, lo vas a poner en tu baño le vas a poner un chorro de alcohol, que es lo que va a suceder, que después de tu baño te vas a rociar con esa agua para que vayas cortando todas esas energías negativas de las personas que te han ido rodeando. En general en tu salud vas saliendo de esa racha negativa vas entendiendo un poco más a tu cuerpo, ya sabes escuchar a tu cuerpo lo que te va pidiendo lo que te dice hasta dónde comer, hasta dónde ejercitarte, hasta dónde desvelarte empiezas a tener ese contacto directo con tu propio yo y eso es algo muy bueno porque eso es lo que te va a ayudar a sanar tu mente, cuerpo y espíritu. En la prosperidad aquí nos dice que vienen nuevos cambios, viene una alianza, viene un cambio de trabajo estás saliendo de una mala racha económica, la vida te está dando la oportunidad nuevamente de poder restablecerte económicamente, viene un cambio, vienen nuevas buenas noticias en el área laboral posiblemente vas a tener un poco más de carga de trabajo pero va a ser bien remunerada ese cambio te va a ayudar a poderte establecer y poderte consolidar como la persona de negocio la persona de business a lo que te dediques que te va a ayudar a tener una visión totalmente diferente a lo que a ti te gusta hacer y vas a tener la oportunidad de comenzar a poner tus propias ideas tus propios proyectos por eso aquí te sale el ángel del estudio todas estas situaciones en el amor, en la salud, en el trabajo, estúdialas, analízalas date cuenta si haces esto, qué resulta, si haces lo otro, en qué te beneficia o en qué te puede afectar en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 8 tu día de éxito y prosperidad es el martes y el color que te va a dar esa visión del estudio, esa manera analítica es el color rosa en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado tu horóscopo semanal te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima